¿Qué va a hacer respecto a la nueva oleada de venezolanos que están en el cantón? ¿Se va a atender de alguna manera? ¿Se va a hacer un puente para ayudar a esta población? ¿Si la municipalidad va a ayudar y de qué manera o cómo lo va a hacer? Esta fue la consulta que hizo el regidor independiente José Luis Orozco a raíz de la cantidad de inmigrantes que se están apreciando nuevamente en el cantón, principalmente de nacionalidad venezolana. Al respecto, el alcalde Jeffrey Montoya fue enfático en decir que ya no se pueden organizar albergues ni darles alimentación como hicieron en un momento dado. De acuerdo con el jerarca, Migración y Extranjería les hizo un fuerte llamado, tanto a la municipalidad como a todas las organizaciones que participaron en su momento, de que las acciones de dar albergue y alimentación no corresponden y podrían hasta tener problemas legales. Con respecto al tratamiento de los venezolanos, al igual que gobierno local, principalmente fuerza pública y migración, a ver, cuando empezaron estas oleadas, recuerden pues que teníamos toda una organización muy interesante entre municipalidad, fuerza pública, Redich, Iglesia Católica, hasta la disposición de espacios y albergues, recibimos una fuerte llamada de atención por parte de migración y pues el tema pues a hoy queda principalmente pues en manos de migración con la ayuda que podamos dar de manera voluntaria, pero inclusive hasta tuvimos problemas en los sitios donde teníamos albergues, o sea, una llamada de atención fuerte para el tema de personas en migración e indocumentados. Así que lamentablemente así se dio, que lo diga doña Macha por acá, el presidente del Club de Leones que estuvieron ahí pues que nos hicieron una llamada de atención y en los casos de los encargados casi que con pena de delito, verdad, si seguíamos pues colaborando de esa forma a los inmigrantes. Por lo que todo el tema de población inmigrante le corresponde únicamente a migración y extranjería. ¡Gracias!